Música ...de Oriente Fisonomía, tienen barbas, pueden volar sin que tener alas, tienen garras y gozón de color amarillo, pueden combinar en el agua. Simboliza la paciencia, el cielo, el agua y la sabiduría. La paciencia representa la matura naturaleza en enemigos de tigres. Dragones de Occidente Fisonomía, parece dinosaurio, vuela, corpulento, lanza fuego, tiene cuernos, alas y colmillos. Temperamento agresivo, destructor, representa venganza, maldad, mal, ocupación, protege tesoros. Música Hábitats de los dragones Cuevas, no tienen alas, custodian los tesoros, descansan y se protegen. Dragones que tienen alas y su mayor tesoro es la libertad y son independientes. Viven en lagos y lagunas de aliento venenoso y se los llaman serpientes marinas. Balcanes, son rojos o negros, agresivos, aliento de fuego. Bosques, pocas veces usan su aliento de fuego, son de color verde o marrones. Los árboles duermen en la rama de los árboles. Música Armas Legas Wings Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!